estamos acá en las playas de las tortugas en tratamos con el rex y rex y rex y saluda a la gente hasta el rex y está activado a probar a ver capaz sale algo que le parece gente balneario de las tortugas vamos a probar a ver qué tal que tal sale que está no va por aquí ojalá porque en el mar nunca tenemos éxito de repente hoy es el día vamos a ver para acá parece que el rex se atrapó uno parece parece ahí está se fue creo a probar bueno mi lombriz acá yo era mi capos de mi lombriz y ahí que fue negativo negativo gente negativo acá lo tenemos al rex en 4k hola gopro a ver dice que viene viene si viene uno un pececito aquí está gente que les parece la luz para que se vea mejor este que es tiene poquitos azules las pequitas no el trambo yo te vas a dar cuenta el color que tiene si medio camuflado y el borracho de borrachos negro negro que le parece gentita de la cuarta la cuarta pesca ahí vamos con todo no gente vamos varios tiros y no pasa nada vamos a probar vamos a probar vamos a presionar un poquito y esperar ya gente ahí tenemos uno ahí esta al fin me hicimos al mar se rompió la maldición para toda la gente al fin trapamos uno en el mar acá estábamos en playa de las tortugas al fin me trapé uno gente trambollito rompí la maldición ahí está vamos por más vamos por más 3 hasta 4 sacó a otro gente a ver pero está trabajando trabajando ya acá estamos y gordito esta es otra cosa ¿no es el pez globo? sí creo que sí un pez globo parece gente a ver parece un chancho ahí en argentina hay uno así que hace ese sonido como chancho chancho armado le dicen parece un pez globo gente estamos locos gente hoy día estamos locos sacamos lo que sea estoy grabando grabando uy 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 en 4k para la gente sus aletas un pez globo en las costas de perú no sabía que había teníamos pez globo acá en perú pensé que era de los japoneses increíble lo vamos a liberar porque la verdad que no no lo conocemos y sabemos que es medio venenoso así que de repente el de perú no pero mejor mejor no nos arriesgamos ahí está se va se va se va se va se va ahí se está activando de poquito se ve ahí está nadando ya ahí se está yendo ya ahí se está yendo ya sí 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 gente viene el segundo qué viene hey una vuelvadita pero qué es esto este es nuevo ah esta es otra cosa ahí está para la gente la famosa cabrilla la gente se muere por el sudado de cabrilla miren miren qué bien esta dando los frutos los los tips del Rex es pequeño qué lindo culebras qué lindo culebras no pensaba culebras que ibas a ser tan productiva estoy pensando digo si este es arena con piedra no no hay peñas ni con choros no 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 esto es piedra calata gente acá estamos miren toda la producción ya nos estamos riendo estamos acá en la playa de las tortugas ahí para que vean ustedes esta es la producción del día ahí estamos